Con platas que californian, la traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiar los bolivros. Traigo dientes de carrera, con sonrines bien cromados, con tordales y arreglados, pero te sentí aseguro, no hay que ver a alguien salido, que en el cáncer te lo culo. Su destino era Acapulco, así lo tenía engañado, disfrutarlo una vez bien, y al regreso aprovecharlo, con cien kilos de vacina, que en la crisis había reclamado. De regreso en Sinaloa, me dolen diciendo a Inés, ¡Voy viendo que alguien nos sigue! ¡Ya sabes lo que hay que hacer! ¡Se acabó tu metralleta! ¡Ya no desaparece! ¡Ya no desaparece! En Sonora los rodean, y están los despederales, me dicen a Inés, a Pedro, no permitas, no se atrapen. Vuela por encima de ellos, ni la primera vez que lo haces. Por bocinos le gritaban, y mi coche nos alerta, nos tenemos bien rodeados, y mejor que se detengan. De pronto un tren que cruzaba, acabó con la pareja. ¡Aplausos! 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 Cuando me he ido de mi tierra el Salvador, sin pasar la intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que iba mejor quedado en el camino. ¡Aplausos! Son tan monteras las que tuve que cruzar, nuestros países son momentos documentados, pero desde tu bello la vida se arriesgaba, por eso dicen que soy tú y yo es el nuestro amor. ¡Aplausos! 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 En Centroamérica, cada su situación tanto política como económicamente, ya para otros no existe otra solución que abandonar su patria tal vez para siempre. El mexicano da los pasos de aquí hasta. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. ¡Aplausos! 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 Es brindó México pero chándote sufrir, atravesar los papeles muy duros, los cinco mil kilómetros que recorrí, puedo crear el camino y vuelvo por uno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por algo, ahora, me quedé preparado, con la vida, que me dio un desierto, que fue un mexicano que llamaba Juan, me dio la rosa, que si yo estuviera muerto. Ahora que el fin no me da la organización Yo que sufrí y lo recupero con creces A los matados me llenó mi canción A los que igual que yo soy mojado se me hace